Mundo Flix Эй! Donau7 Vens por acá De mis amigos No te metas por favor Prens con mi amor Se luego que mi semana van a gustar Aboghe no ¡No! ¡No! ¡Si! ¡Que siga, que siga! ¡Música! ¡Chicos, mi hijito! ¡ Si te mueves un poco! ¡Despertas que perdí! ¡Vamos! ¡No! ¡Pasa! ¡Me va a pasar! ¡No! ¡No se me va a pasar! ¡Que se me va a pasar! ¡Que se me va a pasar! ¡Ese juego por favor se los tiene que ser! ¡Yo no te amo! ¡Vamos! Agua pa ti, agua pa mi, agua pa ti, agua pa mi, agua pa ti, agua pa mi, pa todos ¡Agua! Cuando llega el verano a mi me gusta irme a la playita y a la piscina, me gusta mojarme con mucha ¡Agua! No mantiene frescos y nos pone bonitas, a mi me gusta cuando el agua cae de la lluvia en mi carita No mantiene frescos y nos pone bonitas, a mi me gusta cuando el agua cae de la lluvia en mi carita Soy Agua Morse, soy Agua Morse, me gusta el agua, no me sofoque Yo voy mojando en mi camino a quien se cruce Agua a los niños, agua a los papis, agua a los tíos, agua a las chicas, agua a los chicos Y en el verano nadie se salva porque yo mojo ¡Hasta tu hermana! ¡Hasta tu hermana! ¡No, Pomose, no malgastes el agua! ¡El agua es vida! ¡Vivimos en un desierto! ¡Cuida el agua! En los hogares hay que cuidarla, el agua importa hasta las plantas Los animales están muriendo porque el calor te brita el hielo ¡Cierra tu caño! ¡Sé responsable! ¡Cuando la uses, no la malgastes! No mantiene frescos y nos pone bonitas, a mi me gusta cuando el agua cae de la lluvia en mi carita Cuando llegue el verano, a mi me gusta con toda mi mancha irme a la piscina, nos gusta mojarnos con harta agua Cuando llegue el verano, a mi me gusta con toda mi mancha irme a la playita, me gusta mojarme con mucha agua Agua pa' ti, agua pa' mí, agua pa' ti, agua pa' mí, agua pa' mí, agua pa' mí, agua pa' mí, pa' todos agua Agua pa' ti, agua pa' ti, agua pa' mí, agua pa' todos agua Agua pa' ti, agua pa' mí, agua pa' ti, agua pa' mí, agua pa' todos agua Agua pa' ti, agua pa' mí, agua pa' ti, agua pa' mí, agua pa' ti, agua pa' mí, agua pa' mí No es como lo anterior, la puerta es el amor, la puerta es el amor.